¿Qué tal chico Gimbers? Hola, ven Ya ¿Para quién es? ¿Hay que contar el cumpleaños feliz? Párate ahí, ¿para qué cantemos el cumpleaños feliz? Robertito, cántaselo Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz, feliz, feliz Te deseamos a ti, a ti, a ti Cumpleaños, Antonia Que los cumplas feliz, feliz, feliz Ya pide tres deseos El deseo, el deseo Los deseo primero El deseo Uno, dos, tres Sopla, sopla Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte ¿Cuántos años? Sacale la lengua Feliz ¿Cuántos años? Feliz Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!